Campaña de seguridad Trabajemos en equipo Juntos debemos de llegar a casa sanos y salvos Hoy hablaremos acerca de manipulación de carga de forma segura Durante la manipulación de carga sobre la plataforma del camión se deben de tener en cuenta los criterios establecidos en nuestro procedimiento con la finalidad de prevenir accidentes que afecten al trabajador Durante esta actividad se debe prestar especial atención a la forma y tamaño posible pesos, zonas de agarres posibles de puntos peligrosos de los productos que vamos a manipular Durante la descarga de los productos deben estar en constante comunicación con el compañero de trabajo que recibe los productos Se deberá transitar por suelos y otras superficies que se encuentren firmes, lisos y secos evitando transitar por superficies irregulares Si identificas una situación de peligro solicita la ayuda de tu compañero Recuerda que reconocer los peligros y riesgos nos permiten prevenir la ocurrencia de riesgos Su seguridad es lo más importante CREATED USING PALTOON ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!